...de la Universidad de Cantabria. Hoy tenemos con nosotros a Aurelio Velázquez, quien es profesor del área de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria, y se encuentra también en el grupo de investigación de Historia y Culturas de Europa del Sur y América Latina. Así que, sin más preámbulo, podéis empezar. Gracias. Bueno, a ver, lo que os había planteado otro héroe era este tema de ayuda humanitaria por propaganda transnacional, que trata un poco de plantearnos hablar sobre las redes de ayuda a la República Española durante la guerra civil y plantearnos hasta qué punto buena parte de la actividad que tienen estas organizaciones es realmente ayuda humanitaria o realmente también hay algo de intereses políticos y propaganda en todo este periodo en el que más tenemos un desarrollo muy potente de la propaganda política. Bien, antes de empezar, sí quería hacer unas pequeñas referencias al marco histórico, y esto, pues bueno, voy a hacer unas cosas muy básicas, pero para tener un poco claro el contexto en el que nos movemos. Esto es un poco la Europa de, bueno, después del Tratado de Versailles, la Europa del principio de los años 30, y tenemos una serie de acontecimientos que marcan el desarrollo político posterior. En primer lugar, 1933, ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, el partido nazi en Alemania. Bien, bueno, no voy a entrar en abundar en qué importancia tiene la llegada del nacionalsocialismo en Alemania, pero para el contexto geopolítico, para el contexto político internacional en este momento, hay dos ideas fundamentales que traen los nazis que influyen mucho en el contexto. Primera de ellas, pan-germanismo, esa idea de unificar a todos los pueblos de habla alemana con un carácter étnico bajo una sola nación, ¿no? Lo que implica no solo a Alemania de ese momento, sino también el Ausluss, la unión con Austria, y los sudetes en Chequia y todos esos territorios en los que había población étnicamente alemana o que hablaba alemán. Y más importante que este primer concepto, el segundo que me interesa destacar es el Levenraum, esa idea del espacio vital, ¿de acuerdo? Esa idea de que debe haber, no solo esa nación debe unir a todo, debe una gran nación de habla alemana, étnicamente alemana, sino que también esa nación tiene que tener el espacio necesario para desarrollarse. Y para desarrollarse, quiere decir, tener los recursos suficientes para tener una economía autónoma, una economía autárquica que pudiera desarrollarse sin necesidad de intervención exterior, ¿no? Bien, ¿eso qué significa efectos estratégicos? Pues que básicamente esa Alemania nazi pretende expandirse para ocupar todo el espacio que permita al pueblo alemán desarrollarse. Esto incluye, pues, obviamente controlar todas esas llanuras de Polonia y Ucrania, que conocemos muy bien por la actualidad hoy en día y que son el principal productor de grano a nivel mundial, e incluso llegar a la zona del Cáucaso donde se produce petróleo, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Bien, como vemos, se pretende esa expansión hacia el este, además una expansión en contra de lo que consideraban pueblos inferiores como son los eslavos. ¿De acuerdo? Bien, ante este contexto o esta amenaza al orden internacional establecido, ¿qué posición tienen las principales potencias europeas, que son las democracias occidentales? Pues, uy, perdón, lo conocemos bien, esa política de apaciguamiento. ¿Cómo se entiende esa política de apaciguamiento? Pues bien, si Alemania quiere expandirse hacia el este para controlar esos recursos, se va a chocar con el gran enemigo de las democracias occidentales hasta ese momento, que es la Unión Soviética. Con lo cual, pues, puente de plata, si se quieren pegar los nazis con los soviéticos, con los rusos, adelante, ¿no? Y eso es lo que explica esa política de apaciguamiento en la que se van permitiendo esas agresiones que a lo largo de los años 30 tiene la Alemania nazi contra el orden establecido, mientras esas agresiones van hacia el este, van acercándolos a la Unión Soviética y a una lucha entre los dos grandes enemigos de las potencias occidentales. ¿De acuerdo? Así entendemos un poco este contexto. Bien, ¿qué pasa en la Unión Soviética mientras tanto? ¿Qué, cómo reaccionan ante esta política internacional de la Alemania nazi? Pues tenemos ahí séptimo congreso mundial de la Internacional Comunista. En el séptimo congreso mundial de la Internacional Comunista se aprueba una política que es la de Frente Popular Antifascista. Es decir, ante esa amenaza que supone el expansionismo pan-germánico alemán, lo que proponen es establecer alianzas con las potencias democráticas, unirse para tratar de luchar juntos contra ese enemigo común. ¿De acuerdo? Tanto esta política tanto se hace a nivel internacional, a nivel geoestratégico, como también se promueve entre los distintos partidos comunistas a nivel local, unidos en el la Internacional Comunista. Entonces, en cada país se trata de promover esas alianzas con las potencias liberales, con los partidos liberales y con los socialdemócratas que hasta entonces habían sido demonizados. Cambia esa política antes del séptimo congreso mundial promovida por la Comintern de enfrentamiento con las democracias liberales, de enfrentamiento con la socialdemocracia a la que acusaban de socialfascista y se busca ahora la alianza con ellos. ¿De acuerdo? Ese es el cambio que tenemos. Este es un poco el contexto en el que nos movemos. Bien, en ese contexto, además, esa política de Frente Popular viene de unos años antes. El origen de esa política de Frente Popular la tenemos en Francia, fundamentalmente. En 1933 tenemos un primer congreso contra la guerra y el imperialismo. Tras la Primera Guerra Mundial hay un movimiento pacifista muy potente en Francia y en el norte de Europa. En 1933 se continúa ese primer congreso promovido por dos escritores y dos intelectuales de primer orden franceses como son Henri Bacouz y Romain Golan que promueven estos congresos contra la guerra, contra el imperialismo y esto genera un movimiento pacifista que conocemos como el movimiento Amsterdam-Pleyer. ¿De acuerdo? Porque tiene ese primer congreso en Amsterdam y luego en la sala Pleyer de París. Bien, este movimiento Amsterdam-Pleyer es un movimiento pacifista que aboga por los valores de la paz, de la lucha contra las agresiones imperialistas y poco a poco va siendo este movimiento poco a poco va siendo parasitado, va siendo integrado por militares comunistas que participan masivamente en este comunismo, en este movimiento. De manera que poco a poco el Partido Comunista francés acaba por controlar este movimiento y lo utilizan para asociar las ideas de guerra a la idea del fascismo y el comunismo a la paz. ¿De acuerdo? En el movimiento pacifista hablan de que el comunismo es la paz mientras que el fascismo que es agresivo, que está rompiendo el orden mundial, que amenaza a Europa es la guerra. ¿De acuerdo? Y de este movimiento Amsterdam Player en el que se integran como digo muchos partidos políticos pero sobre todo el Partido Comunista que es un poco el que lo vehícula se acaba gestando ese Front Popular francés, ese movimiento, ese Frente Popular francés que es el que triunfa en mayo del 36 y es un poco esa idea que toma la Internacional Comunista para promover esa política de Frente Popular a nivel internacional. ¿De acuerdo? Además la participación del Partido Comunista francés en este movimiento pacifista genera un crecimiento enorme del Partido Comunista francés durante los años 30. ¿De acuerdo? Bien, vamos viendo un poco cuál es el contexto en el que se desarrolla. En ese contexto tenemos 1936 está ya la Guerra Civil Española. Ya nos vamos acercando. Y la Guerra Civil genera una enorme polarización a escala global. Es un conflicto enormemente mediático que está en todos los medios de comunicación y que además polariza las sociedades se dividen. De hecho las democracias liberales en el mundo occidental sobre todo pues generalmente se muestran más favorables a favor de la República que de los sublevados. Pero genera un movimiento muy potente un seguimiento muy fuerte y una conmoción muy fuerte en todo el mundo y sobre todo en el mundo occidental. Bien, como los países las democracias occidentales están en esa política de apaciguamiento la oposición oficial como sabemos que toma las democracias occidentales es la de política de no intervención. Es decir, limitar la guerra civil en España a una guerra civil y no aumentar ningún tipo de actuación que pudiera llevar a el estallido de una guerra a nivel europeo. Esto se une a que además tenemos una decadencia de todo el entramado humanitario que había creado la sociedad de naciones en los años 30 a finales de los años 30 a 1936 la sociedad de naciones está en decadencia ya la unión perdón, Alemania había salido de la sociedad de naciones y no articula los mecanismos para su funcionamiento de hecho todos los mecanismos que habían creado desde la guerra civil rusa con el pasaporte Nansen con el alto representante para los refugiados de la sociedad de naciones en la guerra civil prácticamente estará desarticulado y no se pone en funcionamiento no actúa bien, entonces tenemos inacción por parte de los estados inacción por parte de las instituciones internacionales eso que nos lleva pues que ante esa polarización que existe y esa movilización general pues las sociedades civiles se movilicen y como las sociedades civiles de los países occidentales no pueden hacer otra cosa o no pueden intervenir de ninguna manera en esa guerra en España porque no pueden intervenir militarmente porque los estados no lo permiten tampoco pueden participar como voluntarios porque aunque las brigadas internacionales existen eran ilegales en la mayor parte de los países y lo hacían de forma clandestina aparte no todo el mundo se puede enrolar en una guerra e irse fuera lo que la única posibilidad de actuación sobre la guerra en España era la ayuda humanitaria ¿de acuerdo? entonces se genera un enorme movimiento humanitario en los países occidentales sobre todo y sobre todo a favor de la República Española también lo hay a favor de los sublevados aunque es menor bien y eso hace que haya la aparición de multitud de organizaciones privadas en todos estos países democráticos de ayuda a la República Española en general una serie de organizaciones que tienen un carácter abiertamente militante que están muy politizadas y con una alta participación de las clases sociales más desfavorecidas porque están muy vinculadas al movimiento obrero y esas clases más bajas son principalmente las que vinculan este movimiento obrero las que se participan dentro de este movimiento sobre todo militantes comunistas pero también socialistas anarquistas que se organizan dentro de estas agrupaciones humanitarias o este movimiento de ayuda a la República Española ¿de acuerdo? Bien la Internacional Comunista visto este movimiento enorme que hay ayudista con la República Española y en vista también de esa política de Frente Popular que están promoviendo lo que hará será impulsar que todos los partidos comunistas a escala global se centren en la participación de este movimiento de ayuda a España para imitar un poco lo que se había hecho antes igual que les había hecho en Francia con el movimiento pacifista se trata de que los comunistas se integren se infiltren en este movimiento ayudista para mediatizarlo y utilizarlo para como digamos como altavoz para la propaganda de la Comité ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos por ejemplo una carta del Comité Central del Partido Comunista Argentino a la Comité de la Internacional Comunista en la que veis ahí subrayado nos dice el trabajo de ayuda a España se ha transformado en el centro de nuestro trabajo por el Frente Popular es decir esa idea de se está promoviendo desde la Comité que se trabaje en la ayuda a España como un medio para acercarse a los grupos liberales a los grupos socialdemócratas y gestar igual que pasó con el movimiento pacifista esas políticas que nos lleven hacia los frentes populares hacia la formación de frentes populares bien ¿cómo se concreta esto? pues con la creación en París en agosto de 1936 es decir apenas un mes después de empezado la guerra de un Comité Internacional de Coordinación y de Información de Ayuda a la España Republicana que conocemos por sus siglas como el CCAE o el TTIAER ¿de acuerdo? y este TTIAER este Comité Internacional de Coordinación e Información se promueve se crea desde estos vínculos del Frente Popular francés desde estas organizaciones civiles que tiene el Frente Popular que tiene el Movimiento Universal por la Paz la Liga de los Derechos Humanos una serie de organizaciones que se vinculan al Frente Popular francés y que son los que promueven también la creación de este comité y este comité que se crea en Francia pero pretende tener un alcance global y lo que pretende es ni más ni menos que coordinar unificar todo el movimiento de ayuda a la República Española a escalar global ni más ni menos ¿de acuerdo? lo que es bastante utópico aparentemente pero sin embargo tendrán lograrán hacer una red de organismos de ayuda bastante potente que es un poco lo que me pretendo estudiar yo y lo que estoy trabajando ¿cómo funciona esta red? que como supondréis pues está muy vinculada a las políticas del Frente Popular y tiene una enorme repercusión en lo que es el movimiento de ayuda a la República Española bien esta organización que como digo nace de estas plataformas vinculadas al Frente Popular francés pues en su dirección tiene una orientación digamos más bien filo comunista es decir que la mayor parte de sus miembros o son miembros del Partido Comunista o son independientes formalmente pero están en cierta moda en cierto modo próximos al Partido Comunista o incluso son militantes socialistas de partidos socialistas pero también de los sectores más próximos al Partido Comunista entre ellos los más importantes son los dos Paul Langevin y Víctor Bas que son los dos presidentes de esta organización de este CTIR Víctor Bas es un filósofo bueno los dos son dos intelectuales muy reconocidos de mucho renombre en Francia en ese momento Víctor Bas es un filósofo y Paul Langevin es un físico Paul Langevin de hecho está enterrado en el Panteón Francés es uno de los físicos más importantes de la historia es de los dos defensores del magnetismo del estudio del magnetismo formalmente estos dos son los dos presidentes de este comité formalmente son independientes no tienen vinculación con ningún partido aunque los dos están vinculados a todos estos grupos de Frente Popular hecho Víctor Bas es el presidente de la Liga por los Derechos del Hombre es el presidente del Gas Ambulment Universal por la Fe es decir de todas estas organizaciones que aumentan o que estaban detrás o apoyaban al Frente Popular Francés ¿de acuerdo? además tenemos varios miembros comunistas un representante del Asamblement Universal por la Fe Jean Chauvet Bernadette Cataneo que es del Comité Mundial de Mujeres Bani Melchiori del Socorro Rojo Internacional y un representante propiamente del Partido Comunista Francés y además postsocialistas como la diputada belga socialista Isabel Blum Jean Guisson que era del sindicato socialista de la CCT y Jean Sekonsky que es el líder uno de los líderes del SIO del Partido Socialista Francés pero de la sección más filo comunista es decir como sería nuestro equivalente en la época sería un poco Largo Caballero o si se quiere incluso Negrín ya en la etapa de la guerra bien como digo tienen miembros de todos los partidos porque eso por eso mismo le hace que es una organización un tipo frente populista pero con mayoría de comunistas lo que hace que se vehicule o que controle un poco el funcionamiento de la organización bien aparte esta organización empieza a generar una serie de organismos filiales de otras organizaciones o suborganizaciones que se encargan sobre todo de recaudar fondos para cuestiones más específicas y que digamos que apartan un poco la recaudación de temas para temas en los que tienen que apartarse de la propaganda política propiamente dicho por ejemplo en enero del 37 se crea la central sanitaria internacional dedicada a recaudar fondos para la ayuda sanitaria y de hecho la central sanitaria internacional será la que se encargue prácticamente en solitario de la atención sanitaria a las brigadas internacionales crean hospitales internacionales son los que se encargan un poco de toda la atención sanitaria a los brigadistas internacionales y también parte ayudan mucho a la sanidad de la república en noviembre del 37 crean otra suborganización que es el comité internacional por la infancia dedicado a los niños a la ayuda a los niños que funciona que básicamente financiará algunas colonias infantiles en Cataluña y sobre todo actuará su mayor la adaptación más importante será su actuación sobre los campos franceses ya en el exilio que crean los llamados rincones blancos en los que proporcionaban a los niños que estaban en los campos de concentración alimentación suplementaria actividades culturales clases teatro juegos para que estuvieran entretenidos bien y la última de estas subcomisiones o suborganizaciones es la comisión internacional de alimentación de las poblaciones civiles que se crea al final de la guerra diciembre del 38 y que prácticamente no actúa durante la guerra actuará sobre los campos del sur de Francia en los que ya en el exilio en los que sí trata de encontrar suministros alimenticios para la población en estos campos bien como decía el objetivo fundamental de esta organización del comité internacional de coordinación de información ayuda a la república española era crear esa red de organizaciones en todo el mundo que vehicularan sus ayudas a través de esta organización de este comité internacional y como digo era un principio bastante utópico pero prácticamente lo consiguen empiezan a fomentar en cada país que en cada país se cree una delegación o un comité vinculado a esta red ¿de acuerdo? y vemos la lista lo vamos a ver mejor aquí esto es un mapa de la red frente populista de organismos de ayuda a la república española como se acaba tejiendo y tenemos pues organismos como veis en prácticamente todo el mundo occidental vinculados a esta red por ejemplo el más importante si vamos a el Reino Unido pues el más importante de todos los organismos de esta red probablemente sea el National Joint Committee británico que es un poco el organismo que más relevancia tiene que más fondos recauda para la organización también muy relevante el organismo norteamericano el Medical Bureau of North American Constituate Spanish Democracy de hecho aquí vemos una foto de una de las que fueron 90 ambulancias que envía este comité a España tiene mucha importancia sobre todo la ayuda sanitaria este comité también relevante y yo voy a destacarse el de Argentina la Federación de Organismos de Ayuda de la República Española también de todos los países que más aporta a este movimiento y por supuesto Francia en la que no existía un comité dado que estaba el propio Oficiaer tenía su sede en París con lo cual hay no solo un comité no hay un comité central en el que hay muchos comités y será la propia organización matriz el comité internacional el que se encargue de centralizar la ayuda a Francia bien ¿cómo funcionaba esta red? pues básicamente cada una de estas organizaciones recaudaba fondos en su país y los enviaban a España a través de París a través del comité internacional ¿de acuerdo? el comité internacional por su parte lo que hacía era emitir enviar propaganda enviar diseñar campañas diseñar campañas de propaganda diseñar propaganda para enviarla a todos estos países y que pudieran recaudar fondos en ellos necesitaban materiales como fotografías imágenes, vídeos ideas para tratar de promocionar esa ayuda a España en cada uno de estos países ¿de acuerdo? como vemos hay comités de ayuda hasta en Australia que tenemos en Australia un Spanish Relief Committee of Australia o en Canadá que también Canadá en el Comité de Spanish Democracy aparte de obviamente en la Unión Soviética el Socorro Rojo Internacional que es no propiamente de la Unión Soviética sino de la Internacional Comunista pero que también se vinculaba a esta ¿no? ¿Espanías? esto es Palestina ¿vale? Palestina ya sabéis que no existía todavía Israel obviamente tenemos una organización árabe-judía porque había mucho inmigrante judío en Palestina de ayuda también médica a la República Española como curiosidad también aquí por ejemplo he puesto las agrupaciones de ayuda a la República en el exilio los antifascistas tanto alemanes como italianos que también crean sus propias organizaciones con los escasos medios que pueden contar porque ya tienen lo suyo ya tienen bastante con asistirse a ellos mismos pero forman sus agrupaciones más de solidaridad política que propiamente de ayuda económica ¿de acuerdo? importante también en Suiza también tenemos un movimiento uy perdón en Suiza también tenemos este es el que está muy chiquitito ahí ahí en Suiza también tenemos la obra suiza de ayuda obrera que es también una de las organizaciones más importantes de ayuda a la República Española bien todos estos organizaciones como digo forman parte de esta red en la que intercambian propaganda intercambian ideas intercambian recursos fotografías materiales textos libros para estas campañas de ayuda y también sobre todo centralizan sus fondos sus recaudaciones a través o a partir del comité internacional pero no todas tienen la misma importancia si comparamos vemos en esta tabla alguna comparativa de las aportaciones de las organizaciones de esta red desde octubre del 36 a junio del 39 con lo cual es básicamente toda la guerra vemos que la más relevante la más importante son sobre todo estas cuatro primeras organizaciones por orden de recaudación el Reino Unido la de Estados Unidos en Francia obviamente donde había una multitud de organizaciones que colaboran con el NoticiaE y la de Argentina estas cuatro son un poco las que se llevan como el 60-70% de la recaudación y el resto con la excepción quizá de Suecia y Suiza que sí que tienen normaciones importantes el resto pues son muy minoritarias ¿de acuerdo? luego si queréis podemos entrar en el detalle de por qué alguna como por ejemplo México que tiene como cierta tenemos cierto halo de esa idea de por qué México es como el gran apoyo de la república y la que acepta a los exiliados por qué está tan abajo si eso si quieren lo de turno de preguntas lo podemos comentar bien ¿qué hacen estas organizaciones? ¿o qué hace este comité internacional con esta red que va generando? pues como digo generar todo tipo de actividades para promover las campañas de recaudación para promover la concienciación a favor de la república etcétera entre ellas pues exposiciones en las que ya hablaremos de algunas pues se forman se muestran documentos si se muestran materiales de la guerra conferencias informativas y de prensa que tengo una selección de un montón de conferencias que van realizando en el que dan distintos partes distintas informaciones sobre la situación en España publicaciones publican todo tipo de proyectos de discursos de conferencias de ensayos ¿de acuerdo? y sobre todo también publicaciones periódicas tenemos boletines el boletín del comité internacional de coordinación que tiene varios números el boletín bimensual en el que cada dos meses hacían un resumen de noticias y sobre todo numerosos afiches numerosas hojas volanderas numerosos pampletos con propaganda por ejemplo este está editado en Francia bueno todos estos son franceses son del TTIAER de la sede central del TTIAER pues hablando de las masacres denunciando las masacres de los bombardeos anti aéreos hablando un poco por ejemplo aquí en la amenaza que supone una España fascista para Francia habló un poco de como la Francia bajo el fuego de los cañones podían atacar directamente desde el sur de España y como iba a estar desconectada Francia y sus colonias en el norte de África en fin un poco pues ese tipo de documentos además películas documentales conferencias internacionales todo tipo de materiales que vemos que se intercambian en esta red y que se publican por esta organización vale visto un poco como es esta organización como funciona que redes tiene que instituciones crea vamos a hablar un poco de los discursos que es un poco lo que yo analizo es decir que discursos son los que se muestran o los que promueve esta organización como si como se transforman o que transferencias vemos estos discursos entre distintos países entre esa red transnacional que va creando y lo que os proponía en el título si efectivamente es ayuda humanitaria o en buena medida es propaganda de tipo frente populista o vinculada a las políticas de la Comité bien vamos a verlo entonces para eso vamos a analizar cinco de los principales discursos que se emanan de estas organizaciones ¿de acuerdo? cinco de las principales ideas que se repiten continuamente en los discursos de las organizaciones la primera de ellas la vindicación de la República Española como una democracia y como una democracia más eficiente esa idea de que la República Española es un país democrático y que merece ser salvado porque es un país eficiente un país que funciona y que merece la ayuda internacional esto lo vemos en por ejemplo una de las exposiciones que se que organiza el propio Oficiaer aquí vemos dos carteles dos recortes de Humanité en la que se anuncia la exposición España os habla en la que que vayan a ver la exposición de España os habla en la que se básicamente en esa exposición se muestra la historia de la República Española y se muestran todos los logros de la República Española como había logrado mejorar el nivel de vida de la población el nivel de atención sanitaria y hay toda una serie de gráficos y tablas en las que se muestra todo eso vamos a verlo más gráficamente en esto que es un fragmento de vídeo de un documental también producido por la Central Sanitaria Internacional esa organización sanitaria dentro de la red del CICIAER en el que nos habla de pues un poco la atención sanitaria durante la República y los cambios que hay se oye muy bajito bueno y está en francés así que no sé si hablo en francés pero voy a hacer un poco de traducción simultánea porque además se oye muy bajito pero empieza diciendo así como la España Republicana trabaja por el futuro vamos a ver si quiere sonar esto la salud de los niños es su objetivo principal vale nos está diciendo en la época de la monarquía no hay ni un solo centro en todo el país de policultura de higiene infantil mientras que en 1936 ya con 6 años de la República ya hay 49 seguimos vale que durante la guerra pues no se entiende durante la guerra se quedaron reducidos a solo 15 en la zona republicana pero que durante la guerra se van incrementando hasta llegar a 30 o sea que sigue haciendo un esfuerzo la República en guerra por mantener esos centros de higiene y de atención sanitaria a los niños la muerte la muerte de la muerte de la muerte y el 60 en septiembre si la guerra se va a quedar con la monarquía con la mortalidad infantil y se construye hasta el fin de eso vale esto no sé si se ha entendido esto último pero nos está diciendo que la mortalidad infantil gracias a este esfuerzo se va reduciendo durante la monarquía morían 140 niños de cada mil durante la República se ha ido reduciendo a menos de 100 ¿no? entonces nos dice que básicamente la moraleja de esta historia es que la República está salvando a los niños ¿no? es una República eficiente es una República que cuida de su pueblo y este mismo discurso si esto quiere pasar lo vemos esto es España Democrática es un organismo un periódico de Uruguayo del Comité Nacional por República Democrática Española es decir del Comité Uruguayo vinculado a esta misma red y vemos exactamente el mismo discurso la obra de sanidad que ha hecho en España la República y compara los presupuestos en sanidad de la monarquía el primer presupuesto de la República y el segundo presupuesto de la República y vemos como se va incrementando casi hasta duplicarse y triplicarse el presupuesto sanitario de la República lo cual esa misma idea de que la República ha estado trabajando por el pueblo esta misma idea la tenemos en un cartel de la Central Sanitaria Internacional en el que nos habla de los dispensarios médicos de que es una obra admirable de que a pesar de las grandes atrocidades de la guerra están haciendo un gran esfuerzo sobrehumano y que hay que tratar de ayudar a su financiación y piden ayuda para mantener esos centros sanitarios ¿de acuerdo? entonces tenemos esa idea de que la República trabaja por su pueblo y la idea por otra parte otra idea similar es que es una democracia auténtica ¿de acuerdo? esto es la revista Spain editada en Estados Unidos por el Comité Norteamericano de Ayuda de la República Española también vinculado a esta red y estos son un poco más radicales estos nos hablan de que España es una auténtica democracia ¿y qué es una auténtica democracia para esta gente? pues una democracia popular y nos dice que en febrero del 36 con la victoria del Frente Popular nace una democracia la democracia ha nacido y millones se regocijan y aquí no se ve pero bajo esta foto del largo caballero no elegida por casualidad nos dice que el triunfo del Frente Popular pues el 1776 de España ha llegado es decir lo compara con la Revolución Americana ¿de acuerdo? y nos aparecen fotos de los presos saliendo de las cárceles de los campesinos celebrándolo esa idea de una auténtica democracia que es una democracia popular bien hay una idea por tanto un tanto vindicativa y elogeadora de la República y también una idea de también rechazar los grandes digamos los grandes problemas o los grandes digamos las grandes acusaciones que se hacen a esta República sobre todo tras la guerra una de ellas es la idea de que había persecución religiosa en España de que se perseguía al catolicismo en España y para eso tienen toda una campaña promovida desde el Comité Internacional para tratar de disipar esa idea que es una de las que más daño hace a la República durante los primeros meses de la guerra esas imágenes de iglesias quemadas de monjas violentadas de sacerdotes asesinados es una de las imágenes que más impacto internacional tiene y tratan de combatirla y como lo hacen pues tirando de Osorio Gallardo que es un católico conservador republicano que por esos años y por esos primeros meses de la República estaba desde la guerra mejor dicho estaba como embajador en Francia entonces lo tenía el Comité Internacional lo tenía muy a mano entonces le utilizarán lo invitarán a la conferencia a las discursos y publican por ejemplo este discurso suyo en forma de folleto ¿de acuerdo? y aquí pues tenemos este fragmento que he señalado en el que destaca un poco esa idea dice aquí la guerra dicen que la guerra ha estallado porque los católicos estaban siendo perseguidos y que se lucha por la defensa de la libertad del catolicismo dice yo le respondo falso 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 un poco esa idea de que se busca insistir en la idea de que no hay persecución religiosa y que si hay persecución es solo contra los subversivos no contra la religión en su conjunto esta es la misma revista de Estados Unidos que mencionábamos antes una revista ilustrada en el que vemos un titular ¿quién quema iglesias? y vemos imágenes de iglesias destruidas por la aviación rebelde en Madrid vemos aquí una imagen de unos soldados rebeldes también montando una ametralladora en un cementerio es decir esa idea de que no es solo la república la que daña a la iglesia sino también son los rebeldes los que están atacando y destruyendo iglesias el patrimonio de la iglesia y de todo esto se engloba esto es un extracto de un protocolo de una reunión del secretariado del comité ejecutivo del internacional comunista ¿de acuerdo? de la comité en la que se promueve entre todos los partidos miembros de la internacional comunista entre esa defensa de la república española la idea de que esto es una orden que se da los partidos comunistas a nivel internacional y de ahí que refutar de forma organizada la fábula de la persecución religiosa en España mostrando que solo se liquida las hordas de agitación contrarrevolucionaria y que el gobierno español respeta las convicciones religiosas de hasta la parte más pequeña de la población española vemos que esto que se promueve desde la comité se está emitiendo en los discursos de esta organización y se está reproduciendo en todos los comités a nivel global ¿de acuerdo? hay una difusión de esta idea a escala global bien segunda de las ideas que quería señalar la denuncia de la farsa del comité de no intervención ¿de acuerdo? y esto tenemos del mismo documento de ese protocolo de la Comintern empezaron diciendo nuestra campaña de apoyo al pueblo español tiene que desplegarse principalmente y con todas nuestras fuerzas en la siguiente dirección uno todo acto de violación del acuerdo de neutralidad por parte de los gobiernos fascistas de Alemania Italia y Portugal tiene que ser desenmascarado a toda aposta ¿de acuerdo? también vemos que desde la comité se promociona esa idea de denunciar las transgresiones que se hace del comité de no intervención y lo mismo veremos reproducido por todas estas organizaciones y Humanité de nuevo dice cita al comité internacional de ayuda del pueblo español es decir el CITIAE y dice el comité internacional denuncia las violaciones del acta de no intervención y exige que el problema sea reconsiderado es decir vemos que el CITIAE está denunciando la no intervención y las violaciones del pacto de no intervención en Estados Unidos todo esto tiene una campaña mucho más potente de acabar con el embargo recordemos que Estados Unidos no forma parte del comité de no intervención porque es solo europeo pero tiene su propia ley de no intervención que es la Nexparity Act y les impide comerciar o vender armas a la república entonces en Estados Unidos hay toda una campaña de acabar con ese embargo de armas para la república y vemos esta campaña la que vemos es la república española representada como una mujer con las manos engrilletadas a la que no permitimos defenderse porque no le damos las armas para ello un poco lo mismo de nuevo el Humanité después de la conferencia del comité internacional dice salvar la democracia de España es salvar la paz de Europa esa es otra de las ideas principales el comité de no intervención está siendo vulnerado y eso a la larga esa guerra en España nos va a llevar a una guerra a escala europea ¿de acuerdo? dice aquí la fidelidad al pacto de no intervención exige que se pase se dé luz se desclose se presenten las violaciones que se hacen por parte de los estados fascistas vamos a verlo mucho más claro en otro fragmento de un vídeo este es un vídeo documental que hace el comité norteamericano ¿de acuerdo? en el que también se habla de esas vulneraciones del pacto de no intervención a ver si arranca nos dice que este hombre ha sido aceptado por una guerra explosiva italiana vale lo siento porque la imagen es realmente muy desagradable pero eso es precisamente lo que se busca es provocar es llamar la atención es impactar ¿de acuerdo? y vemos que la voz en off dice precisamente eso dice don't turn away no gire la vista this is neutrality esto es la neutralidad this is non intervention in talent style esto es la no intervención al estilo italiano esas son las consecuencias de las agresiones del pacto de no intervención bien tercera de las ideas que quiero destacar es la exaltación de la heroicidad del pueblo español el pueblo español como un pueblo ético que está luchando solo contra el fascismo lo vemos España Democrática de nuevo el órgano del comité uruguayo de ayuda el ejército del pueblo español es una muralla infranqueable del fascismo esto lo dice en septiembre del 38 plena batalla del Ebro ya de hecho están perdiendo empezando a perder la batalla del Ebro la revista Spain de nuevo Estados Unidos héroes de España en guardia con toda una serie de imágenes heroicas de esos milicianos esos soldados de la república L'Humanité en Francia de nuevo una vez más el asalto el asalto fascista ha sido eliminado ha sido evitado ante Irún bajo todos los frentes los hombres del tercio desertan también lo dice en agosto del 36 cuando estábamos todavía ganando está todavía la república ganando la batalla del Ebro y en esa misma línea tenemos una exposición que crea el Comité Internacional en París sobre que se llama España es el Eficiente en la que habla del ejército popular de la república y muestra cómo se organiza el ejército cómo funcionaba y se alaba las grandes victorias del ejército popular se estudian las operaciones militares en España diciembre del 37 agosto del 38 es decir la batalla del Ebro solo hasta la parte en la que todavía iban bien a partir de agosto la cosa se tuerce y aquí tenemos otra parte de ese mismo documental que hemos mostrado americano que hemos mostrado antes en la que se muestran toda una serie de imágenes de ese pueblo heroico en armas de hecho ahora no se lo ha escuchado pero porque estaba hablando dice pero dice el pueblo el ejército popular se lanza hacia el combate aparece aquí un discurso de Lister otro elemento no elegido por casualidad también otro comunista en el que pues está alentando a sus tropas y está diciendo esto es justo al empezar la batalla del Ebro está diciendo que por fin vamos a la ofensiva después de muchos años yendo en retiradas el primer momento en el que vamos a atacar y vamos a triunfar y bueno hablando un poco de todo eso y además pues tenemos si avanzamos un poquito más para adelante toda una serie de imágenes que muestran el ejército español el ejército de la república como un ejército popular como un ejército potente como un ejército moderno con artillería vemos que hay cargas de infantería vamos a ver también creo ahora un tanque es decir es un ejército moderno adaptado a los tiempos vemos artillería vemos también ametralladoras modernas un poquito más adelante bueno aquí de nuevo existe en el ejército el ejército popular el ejército del pueblo se lanza al ataque aviación bueno vemos que es una guerra moderna ¿no? y que es un ejército moderno vale cuarta de las ideas que quería destacar y que esto es básico en toda organización o toda propaganda humanitaria la victimización de las poblaciones civiles es algo elemental o algo intrínsecamente unido a las organizaciones humanitarias el tratar de apelar a la conmoción a la compasión mostrando imágenes patéticas del sufrimiento humano sobre todo de las poblaciones civiles y sobre todo de mujeres de niños y de ancianos ¿de acuerdo? entonces veremos aquí vamos viendo aquí toda una serie de carteles algunos son franceses otros son americanos de la red del comité en la que vemos eso imágenes de mujeres y niños y vemos otra imagen que se repite enormemente que son los bombardeos la guerra civil es el primer momento en el que tenemos la primera guerra en la que tenemos bombardeos sobre población civil entonces es algo que impacta muchísimo a la opinión pública internacional entonces insiste siempre en esa idea de las consecuencias de los bombardeos esto que hoy por desgracia pues también lo tenemos muy presente ¿no? esto mismo lo estamos viendo hoy los tridiarios pues esa idea de mujeres niños muertos atacados atacados por esas bombas internacionales aquí en el mismo documental un poco esa misma idea vamos viendo hoy otro fragmento de ese mismo documental en el que tenemos imágenes de un bombardeo además imágenes muy duras la advierto de los resultados de bombardeo no solo de los edificios destruidos cadáveres vemos llantos de mujer de fondo mujeres llorando y ese es un bombardeo en Madrid del que están sacando cadáveres de niños ahora veremos cómo sacan alguno de nuevo se muestra el sufrimiento de las mujeres de los ancianos mira un cadáver de niños mujeres llorando y ese llanto continuo y música dramática ¿no? se trata un poco de buscar esa apelación a la emocionalidad a la compasión mostrando la cara más dura de la guerra el sufrimiento ahí vemos otro niño en fin imágenes como veis pues muy potentes que tratan de promover o mover a la compasión y además no se oye porque estoy hablando pero la voz en off nos dice que son los resultados de un bombardeo italiano de nuevo de nuevo están culpabilizando a la agresión de las potencias fascistas a las vulneraciones del pacto de no intervención bien la última de las ideas que quiero destacar esa idea de el pueblo español ya una vez que acaba la guerra como un pueblo errante una vez que finaliza la guerra con la derrota de la república se muestra esa idea del exilio de ese pueblo errante ese pueblo en el exilio que es el pueblo o los republicanos en el exilio y aquí tenemos por ejemplo esto que son unos cupones de donativos emitidos por el comité norteamericano en la que se habla de los héroes de ayer no los dejes morir hoy en el nombre de la humanidad ayúdalos se apela un poco a la compasión a esa idea de que son grandes héroes y que han luchado contra el fascismo por todos nosotros ahora hay que ayudarles niños en los campos de concentración de nuevo esa apelación a la compasión después del infierno en España los refugiados se hunden en otro infierno el de los campos franceses se venden hasta sellos con Spanish Refugees para tratar de recaudar fondos bien con esto concluyo conclusiones de un poco de toda esta investigación de toda esta línea pues primera como hemos podido ver la participación masiva de los elementos comunistas en estas organizaciones en buena medida determina esos discursos que se convierten un poco en altavoces de esas propagandas de tipo frente populista que influyen efectivamente segundo de las conclusiones existe un claro proceso de transferencia de las principales líneas discursivas a través de estas redes transnacionales de organizaciones de ayuda vemos que se difunden los mismos discursos entre distintos países en puntos muy alejados del planeta tenemos el mismo discurso con las mismas imágenes con las mismas ideas los discursos son variables y fluctúan en función del contexto de las necesidades de recaudación de los intereses políticos también de los distintos elementos que forman parte de ellos de hecho vemos que este por ejemplo esos fragmentos que hemos visto de la revista Spain que era un poco la sección más radical de esta red pues hay discursos mucho más radicales porque apelan a un público más radicalizado mientras que por ejemplo pues en Francia hay discursos más moderados muchas veces pues se va variando dentro un poco del público al que se orienta cada discurso y lo último de las conclusiones pues que estas y esto siempre me gusta decirlo y me gusta acabarlo porque estoy hablando de la politización de estos discursos pero también hay que tener en cuenta que con todo estas organizaciones realizaron una incomparable labor de ayuda que permitió pues salvar la vida a miles de personas porque se financia pues gran parte de la ayuda humanitaria de la ayuda sanitaria de la república salvan la vida con ayuda alimentaria a miles de niños asisten a los exiliados en los campos del sur de Francia y todo eso no sería posible sin esta red de organizaciones de ayuda vale pues con esto era un poco lo que quería aportaros lo que quería comentaros y con esto concluimos si queréis hacer alguna pregunta un comentario una relación aunque estamos como estamos muy pocos pues gracias yo tenía una pregunta y era si si aparte en estas organizaciones que la mayoría son de de sus integrantes o del ámbito socialista o del ámbito comunista si hubiera gente participando en estas organizaciones que se saliera de esas organizaciones si son organizaciones que tratan de ser transversales de hecho ya digo que la dirección pues tenemos muchos elementos comunistas pero no todos hay socialistas hay liberales de izquierda y apelan a un discurso en teoría interclasista ¿de acuerdo? en teoría son neutrales son bueno neutrales digo es un elemento de ayuda al bando republicano pero no están orientados políticamente claro como la mayor parte son comunistas y buena parte de ellos pues militan activamente pues tenemos que esos discursos que se promueven desde la Comité permean y los vemos que se reproducen pero teóricamente son organizaciones que van más allá de la militancia meramente comunista o socialista ¿de acuerdo? de hecho hay otras organizaciones propiamente comunistas o solamente socialistas que se vinculan o que ayudan a esta red pero en general la red teóricamente es digamos transversal ¿vale? simplemente es de apoyo a la República Española en un sentido amplio no sé si hay alguna duda más algún comentario o aceleración gracias Luis en primer lugar en primer lugar quería dar las gracias por la construcción charla podría haber estado todo muy claro la presentación interactiva de la tutoria visual y las imágenes que es lo que tiene en la charla una cosa rigurosa pero también didáctica divulgativa en la medida de la posible yo tenía dos preguntas yo tenía dos preguntas me llama la atención la cantidad de dinero que se moviliza ¿no? sobre todo en el caso de los países que se mencionaba Francia Argentina y eso es ¿no? no Estados Unidos Estados Unidos ¿de dónde sale ese dinero? porque no creo que fuera franco a franco una huchita que seguro que había cosas de ese pero o sea había capitalistas banqueros o verifactores ¿no? soltando esos buenos dineros porque es mucho dinero para bajo todo tiempo ¿no? sí si es que sigue perdona no espera y si no te respondo y me dices luego lo siguiente vale vale es que quería ir aquí para ver un poco los dineros 170 millones de francos son muchísimos ¿de acuerdo? habría que transformar con la inflación calcular se puede calcular el cambio a día de hoy por la inflación pero son uy ya no quiero no quiero aventurar una cifra porque lo calculé en su día pero ya no me acuerdo pero muchísimo dinero son hablamos de decenas de millones de millones de euros ¿de acuerdo? de hoy en día ¿cómo se recauda esto en estos países? pues huchita huchita efectivamente se hacen todo tipo de campañas de recaudación de venta de todo tipo de muchas de fiestas se hacen todo tipo de actividades teatros conferencias en las que se va recaudando se vende todo tipo de pampletos hay todo tipo de sistemas de bonos en los que pues tienen que ir poniendo cantidades mensuales pero también sobre todo porque estas organizaciones no tanto millonarios que aún no hay sí que hay sobre todo en Estados Unidos en Reino Unido hay por ejemplo la condesa de Azor que es la duquesa perdón de Azor que es la presidenta del comité británico es una gran propietaria de media escocia suya prácticamente ¿no? y se vincula a todo esto Walter V. Cannon en Estados Unidos que es un médico importantísimo un cirujano de los más ilustres desde el momento hay gente muy relevante en estas organizaciones vinculada a estas organizaciones bueno si habéis visto la película de Oppenheimer pues también estaba vinculado a estas organizaciones ese tipo de gente gente de mucho prestigio pero principalmente yo creo que el principal recurso de financiación es la movilización por parte de partidos políticos sindicatos etcétera que en buena medida obligaban o coaccionaban a sus militantes a aportar para estas actividades ¿de acuerdo? sindicatos movimientos regionales movimientos sociales que sistemáticamente pues decían venga hay que poner para esta todos los integrantes hay muchos yo tengo muchos documentos de por ejemplo los sindicatos en Estados Unidos que dicen todos los integrantes de sindicatos tienen que aportar un 2% de su sueldo mensual a la ayuda a España y todos por disciplina pues ponían su 2% del sueldo para la ayuda a España y ahí es donde un poco se va haciendo ese conjunto sí que hay gente con mucho dinero intelectuales liberales figuras de prestigio profesores universitarios médicos abogados que se vinculan a este movimiento y que también tienen aportaciones más relevantes pero yo creo que lo grueso es un poco de la movilización social y sobre todo de su vehiculación a través de sindicatos partidos políticos etcétera que vehiculaban esa ayuda de forma masiva decían venga todos ponemos tanto y a partir de ahí sí que se hace una recaudación mayor sobre todo en estos 4 primeros países os decía antes si ya tenemos tiempo me menciono México caso interesante porque México es uno de los pocos países que ayuda directamente a la república es el único país que abre las puertas abiertamente a la llegada de exiliados después de después de la guerra ¿por qué está tan bajito? ¿por qué tiene tan poco dinero? pues precisamente por eso porque si recordáis decía al principio hay una movilización muy fuerte porque no pueden ayudar más que por la vía humanitaria porque los gobiernos no ayudan porque no tienen otra forma de no hay una actuación militar México sí México aporta el gobierno mexicano directamente envía armas de los pocos que por la Unión Soviética que envía armas de hecho la Unión Soviética tampoco está aquí ¿por qué? porque ellos en México o en la Unión Soviética directamente pueden dar aportaciones a su gobierno para que envíe armas a la república no hace falta este movimiento de ayuda porque el gobierno directamente está actuando entonces por eso hay un movimiento ayudista muy pequeño en México o en la Unión Soviética porque directamente ayudan desde las instituciones gubernamentales no sé si tenías otra pregunta o tenías alguna más sí tiene relación con los discursos estas cinco ideas gubernamentales que están discutiendo que están muy documentadas con cifras números volumen etc esa información la proporción de la propia república participa de esta red o queda al mar o más cosas son posibles a la red eso es muy interesante porque es un poco cómo funcionan estas organizaciones es decir esta información así como todos estos medios de propaganda que he ido buscando básicamente no lo tenemos en medios oficiales esto lo proporciona el propio comité el propio comité internacional y toda esa documentación la he ido buscando yo con un trabajo de unirita en archivos país a país básicamente porque tienes que irte a Estados Unidos a ver la comunicación que hay tienes que irte a Reino Unido a buscar la que hay allá a Francia y estás viendo país por país cómo se va reproduciendo este mismo discurso en el fondo la propaganda que se ha conservado que no es mucha pero alguna hay en Francia y en Estados Unidos sobre todo tenemos mucho de estas organizaciones pero es importante el tema de la república porque el gobierno de la república sí colabora directamente con estas organizaciones ¿de acuerdo? con esta y con otras básicamente les proporciona propaganda imágenes todas estas imágenes esto, esto no tengo aquí el cartel el cartel con el que habéis hecho el cartel de esta misma charla que estaba al final aquí me espera estos carteles estas imágenes están hechas todas esta foto esta foto esa foto son del ministerio de propaganda ¿de acuerdo? es el propio ministerio de propaganda de la república la que envía imágenes recursos a el comité internacional para que las difunda ¿de acuerdo? tenemos esto es un cartel esto es un fotomontaje de Renault y de hecho hay un cartel propio de la república esto está hecho por el comité internacional de Estados Unidos esto está en inglés y demás pero esto es un cartel que hizo la república muy similar ¿de acuerdo? de Ayuda a Madrid de hecho hay otras versiones con Ayuda a Madrid tal este es el el que hay en el que hicieron los americanos con el mismo documento y eso lo vemos en esos materiales que proporciona la república y que los utiliza los difunde este comité internacional por toda su red discursos también aparte también el comité internacional tenía representantes tanto en el ministerio de propaganda como en el ministerio de sanidad como en el de educación ¿de acuerdo? entonces les contaban cuáles eran las necesidades de la república necesitamos dinero ahora mismo para esto para aquello y vehiculaban sus campañas un poco para satisfacer esas necesidades ahora necesitamos ambulancias entonces hacía el comité internacional necesitaba una campaña de recaudación para la compra de ambulancias y enviarla a España entonces había una comunicación directa con el gobierno de acuerdo con el cual pues le comentaba cuáles eran las necesidades del frente o cuáles eran las necesidades de la retaguardia y estas organizaciones trataban de suplir esas necesidades de atender esas necesidades vale la colaboración llega hasta tal punto de que en agosto del 38 ya finalizando la guerra el gobierno de Negrín hace un decreto por el cual trata viendo que la ayuda humanitaria internacional es la que más importante trata de controlarla entonces hace un decreto en el que se crea un comité nacional de ayuda a España en el que a través de las embajadas trata de que cada país vehicule a través de ese comité que hay en cada embajada la ayuda a España para evitar la dispersión que había porque había muchos comités en todo el mundo y en ese mismo decreto reconoce como único organismo internacional de ayuda al comité internacional de ayuda vale al comité al FICIAER al comité internacional de coordinación le reconoce como organismo oficial prácticamente al mismo nivel que el propio Estado ¿de acuerdo? y que es el único organismo que reconoce oficialmente para la recaudación en el extranjero o sea que tiene tan importancia que al final es el único que está reconocido por el gobierno directamente que colabora directamente con el gobierno entonces sí que hay una colaboración muy estrecha si no tenéis ninguna pregunta más lo dejamos ¿sí? pues muchas gracias a los tres por venir y nada cuando queráis pues ya sabéis lo mismo que para que cosa muchas gracias vamos aquí vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.